¿Ves? Un personaje de un hombre es conocido por sus obras. Lo que sea que eres, tus obras proveen lo que eres. No importa cuánto te testifes, lo que sea que sea pro o con, eso no tiene nada que ver con él. Tus obras dicen lo que eres, dicen lo que eres dentro. ¿Ven ustedes? El carácter de un hombre se da a conocer por sus obras. Lo que usted sea, sus obras prueban lo que usted es. No importa cuánto usted testifique, lo que usted diga a favor o en contra, eso nada tiene que ver. Sus obras dicen lo que usted es, dicen lo que usted es por dentro. Every job that you do manifests what you are. And you businessmen, if you just do a patched up job, see what I mean, just a halfway job, don't do that. If you can't do it right, don't do it at all. That's right. Cada trabajo que usted hace manifiesta lo que usted es. Y ustedes, hombres de negocios, si ustedes solo hacen un trabajo remendado, ven lo que quiero decir, un trabajo a medias, no hagan eso. Si no lo pueden hacer correctamente, mejor no lo hagan. Correcto. Cuando usted viene a Cristo, si usted no puede entregarse completamente en cuerpo y alma y venir a Cristo, mejor ni venga. Pero cuando usted verdaderamente quiere ser un cristiano, de un paso adelante, que sea una realidad, eso es lo que Dios quiere que usted sea. Y eso, eso probará. Sus obras probarán cuál es su carácter. Su carácter se conoce conforme a las obras que usted hace.